Pa-pa-pa, pa-pa-pa, WandaVision Pa-pa-pa, pa-pa-pa, WandaVision Hay algo en el horno y se ve muy bien Hay algo en el horno nadie sabe qué es Las aspiraciones traen complicaciones Es divertido y genial si estamos tú y yo Uno más uno igual a más de dos Pa-pa-pa, pa-pa-pa, WandaVision Pa-pa-pa, pa-pa-pa, WandaVision Algunas sorpresas vienen con recompensas Arcoiris habrá contigo al final Uno más uno da calor de hogar WandaVision